Observe cómo actúa Fattaché. Mezclamos agua con aceite, agregamos dos cápsulas de Fattaché y vemos cómo absorbe la grasa misma que usted eliminará. Usted también disfrute de la manera más simple de mantenerse en forma. Decídase a gozar de los beneficios que Fattaché le ofrece. Llame ahora mismo al 420-1020 y forme parte de la familia Fattaché. Adquiera ya Fattaché, llamando ahora mismo al 420-1020 y en la cuenta de su Fattaché reciba gratis un práctico portacápsulas.